No llega a cualquiera de esos hoteles. Bueno, un amigo... Digo, también la entrada, no es fácil entrar y acceder a esos hoteles. Es como son hoteles que pueden solamente ir gente de mucho dinero. Tienes que tener la Black de American Express, digamos, para... Para sortear la garantía. Tampoco tener la Black de American Express. Nomade, por ejemplo, donde vos decías, tener fiestas electrónicas carísimas, que de verdad han aterrizado figuras, no sé, como Miley Cyrus en helicópteros, llegan para presenciar la fiesta y se van. Sí. Digo, ahí ves el caudal de la habitación más barata. Pero además argentina... 1.500 dólares. Por eso, es tiempo de pagar eso. Es decir, no es caro para la gente que accede a ese tipo de servicios. No es un precio que vayan a decir, uy, qué horror. Pero un hotel sin 4.3 ya... Pero para nosotros, como argentinos, sí nos parece un horrores. O sea, 1.500 dólares es un guau. Pero para la gente que consume ese tipo de hotelería, ¿te puedo asegurar que 1.500 dólares es una noche? No, nada. A nosotros se nos nubla la vista en la calle. Estamos hablando de hoteles, que es lo que decían. Los transportes de lujos y demás tienen que tener... El de Dubái tiene una flota entera de Rolls Royce. Claro. Autos a disposición del pasajero, Ferrari, ¿no? Los estacionamientos allá en el Medio Oriente se caracterizan por esas cuestiones en los aeropuertos y demás. Pero acá no podés traer un Rolls Royce para llevar al pasajero de turno. Después me dicen... Que viene en helicóptero, además, porque del aeropuerto llegan en helicóptero. Eso es una... ¿Qué más te dicen, Diego? No, me cuento un amigo que frecuenta estos hoteles 6 estrellas. Sí. No puedo ver el nombre. No tenía cómo explicar cómo paga esos hoteles. Pero dice que hay un mayordomo que te arma y te desarma las valijas. Hermoso. Ay, no, no me gusta eso tanto. Me dice que te la... Tanto no me gusta que me toquen mis cosas, ¿no? No, tampoco. Pero la ropa interior, no. Desarmame la valija, pero la ropa interior, no. ¿En serio? Ni las valijas así. Bueno, Sex and the City, para parte 2 de la película, tenés... Como dicen, es en Dubái, justamente. Claro. En los árabes. Tenés un mayordomo que te espera, te espera en la puerta, hasta que vos les digas que ya se puede retirar. Un conserque. Es decir, tenés tu propio room service, tu persona que se encarga de toda la habitación. De vos. Impresionante. Vamos de vuelta a donde se están dando esta situación, donde está ocurriendo esta posibilidad de apertura de hotel. Vamos con Tucho, al barrio de Recoleta, ¿eh? Dale, Tucho. Me vuelvo loco con todo lo que están diciendo, porque me encanta y yo lo veo acá. Yo les digo que para mí acá está funcionando un estacionamiento clandestino. No, no. Porque veo que están estacionando autos que al portero que me sacó fotos no dice nada. Pero estacionan y se van, así que les tiro la data, señores del gobierno de la ciudad. Hay que estar estacionando autos como si nada. Entran al estacionamiento del Sofitel, lo dejan ahí y se van. Está el Dorman, ese que no flotar, porque me encanta el Dorman. El Dorman que a mí me echó, acá hay que estacionar autos. Una cosa que agrego además, cuando hablaban de Betinana y de la estrategia de la guita, es verdad, digo, hay un documental que se llama Fire Festival que cuenta la historia de dos tipos que organizan una mega fiesta electrónica, convocan influencers y arman una fiesta fantasma en el cual solo era, el único fin era pedirles plata a inversionistas para robarles plata. Lo que pasa es que muchas figuras pusieron su cara y fueron porque le pagaron y no hicieron, o sea, nada malo, le pagaron, esos fines pagaron. De alguna manera garantizaban. Pero por ahí el fin es ese. Bueno, pero le creen, le creen a Antonio de la Rúa porque, mucho reitero, muchos empresarios reconocidos, a ver, los empresarios es casi una obviedad que diga que tienen vinculaciones políticas, confían en Antonio de la Rúa para darle su patrimonio. Uno de esos respaldos que tiene Antonio de la Rúa es su socio, que vino al Uruguay en 2012, fue fundador de Forbes Private Capital Group, Forbes marca asociada a lo que son los millonarios. Su suegro es un prestigioso columnista de un diario neoyorquino y además tiene otra empresa que se llama Gaggenheim Parts, que lo que hizo y le acaba de hacer es noticia en todos los portales del mundo. Fernando, inauguró el museo de NFTs, estas obras de arte digitales, que uno no llega a entender cómo la gente pone plata en eso porque es algo que es como que no existe, ¿no? Más allá de que tiene un código único. Bueno, el museo más grande del mundo lo inauguró este hombre, de hecho acaba de hacer un acuerdo con el Vaticano para exponer todas las obras, supuestamente originales, de forma digital, que están en el Vaticano. Pero Antonio, a ver, tiene experiencia, tiene antecedentes, no es un empresario que se está inaugurando. No, no, claramente. Además, Argentina convengamos que, si bien es cierto lo que decía Merce en cuanto a la flota de autos que podría estar o no, el resto de los hoteles siempre tienen Mercedes Benz, tal vez esa sería como la marca más top que podrían utilizar y otras no. Pero Argentina tiene una gastronomía de lujo a nivel mundial. Argentina es un país hermosísimo para que vengan a hacer turismo de cualquier parte del mundo y, además, con la evaluación del peso. Todos les conviene a todo el mundo. ¿Vosifina, lo conoces, Antonito? No, no lo conozco directamente, lo conozco de forma indirecta. ¿Lo conoces de forma indirecta? Lo conozco de forma indirecta y si se ve buena fuente por esta forma indirecta, justamente que lo conozco, que él, digamos, viene trabajando hace mucho tiempo en lo que es la administración, ¿no?, de dinero, no solamente propio, sino también ajeno. O sea, es un gran inversor, hace buenos negocios. El mejor negocio que hizo fue casarse con Shakira, eso ya lo sabemos. No más de 100 millones de dólares le pidió al momento del divorcio. Con lo cual, Antonito de la Rueda es un tipo que sabe hacer negocios hace mucho tiempo. ¿Vos sabés que me insiste, nuevamente, esta persona me insiste, que se viene a pasar una temporada larga argentina, Antonito? Claro, claro. Eso es llamativo, más que nada. Que se viene a pasar, y me hablan de una casa, tiene una casa en zona norte, en un barrio privado, bueno, en Nordelta. Bueno, igual. Pero que se viene a pasar una temporada larga, larga, porque, a ver, uno de sus proyectos, más allá del hotel, tiene muchos proyectos inmobiliarios. Y la idea de él es quedarse en nuestro país. Y Guido tiene la casa en Uruguay también, la colorada, que sigue siendo. Bueno, totalmente. Y la suya. Diego. Y venir en avión privado como se maneja. Hay un tuit de Patricio del Pozo. Exactamente. Contanos, léenos, por favor. Si se presenta en Twitter, hemos hablado con él. Es un periodista que, al menos en los últimos 10 años, investigó a fondo Antonio de la Rúa, las sociedades offshore, estas 14 sociedades offshore que tiene Antonio de la Rúa. De hecho, nos ha enviado todos los extractos, donde él figura como parte del directorio. También con Darío Lopérfido, como uno de los socios. Y lo que da hoy... El grupo Sushi. Sí, lo del grupo Sushi. Exactamente. Los del grupo Sushi. Los del grupo Sushi, ex pareja, bueno, marido. De Esmeralda Mitre. Sí, sí, es verdad. Y lo que da hoy como información, a partir de que nosotros íbamos a seguir tratando el tema, es una información que venía trabajando desde hace mucho tiempo y la pone en su cuenta de Twitter. Lo voy a leer tal cual. Pone exclusivo. El Hotel Siete Estrellas de Antonio de la Rúa, en Arroyo al 800. Entre los inversores, que es el que estamos mostrando, donde funcionaba el Sofitel, entre los inversores están Arturo Rubinstein, a través del contador José Zamora, es asesor del Chueco y de Lázaro Báez. Claudio Urcera, que es el suegro de Nicole Neumann. Bueno, y ahí pones a Pac Neuquén, ¿no?, por las vinculaciones políticas. Y el papá, que es, bueno, ahí explica, que es papá del novio de Nicole Neumann, lo cual es lo mismo que decir que es el suegro. Y Carlos Barceló, otro de los accionistas de este emprendimiento. A todos, ¿eh? Siete estrellas, ¿no?, que llaman la atención, porque en la zona hay emprendimiento cinco estrellas, pero no siete, ¿no? Claudio Urcera se dedica a... Claudio Urcera se dedica al negocio petrolífero, en el sur de la Argentina. Es un negocio político en Neuquén. En Neuquén, ¿no? Claro. Porque básicamente vos decís, bueno, no es que la gente dice, hola, ¿qué tal? Voy a poner un pozo de petróleo. No, eso no sucede. Eso sucede con acuerdos siempre que están ligados políticos. Políticos, bueno, se asignan zonas, la Cuenca Neuquina, X y Gauzeta, vienen trabajando desde hace mil años con la familia Zapac, que son básicamente los dueños de la provincia de Neuquén, y evidentemente sus contactos políticos le han permitido a los ursera estar a otro nivel. Casi como una concesión, Tartu. ¿Cómo? Casi como una concesión que se le otorga. No, no, seguramente tienen áreas concesionadas. Che, mirá, vos explorás acá, vos explorás acá, después tenés otros negocios que son la destilación o el transporte, lo que sea, pero me parece que tiene que ver justamente con esto. Por eso ahí se nombra inclusive a más gente ligada a la política. Y ojo. Ese dinero no se hace trabajando, ese dinero se hace con acuerdos políticos. Y ojo porque no es un personaje tan bien visto, Antonio de la Rúa, más allá de que sabemos que entre los empresarios el dinero manda, ¿no? Digo, el que tiene la plata es el que seduce y lleva la batuta. ¿Por qué no está tan bien visto? Porque me escriben algunos empresarios diciéndome que está la versión, de hecho la justicia la investigó, que la carrera de Shakira, el despegue, habría sido financiada por dinero de la SIDE, entre 10 y 20 millones de dólares. Cuando quisieron indagar en eso, descubrieron que misteriosamente todos esos papeles y esos fondos reservados habrían desaparecido. Pero esto fue investigado por la justicia. Por eso no es bien visto, ¿no? Como que regresa a hacer negocios. Reconvertido. Reconvertido. Pero reitero, en los negocios el dinero manda y bueno, detrás tiene un importante caudal. Reconvertido.